Seguimos trabajando por la seguridad de los barranquilleros y los ciudadanos del área metropolitana. En las últimas horas, a través de un trabajo investigativo, realizamos un allanamiento donde incautamos un fusil de largo alcance. Igualmente, incautamos diferentes cantidades de droga que iban a ser comercializadas por estos delincuentes en el barrio de Unión, aquí en Barranquilla. Con resultados, seguimos enfrentando la delincuencia en Barranquilla y su área metropolitana. Dios y patria.